Hola, ¿cómo andan? Espero que bien. Me sorprende lo que me está pasando, porque después de lo que yo me fui a hacer en el programa de la forma de la mañana, me voy a tomar salud, me están en un parque, en el que ahora tengo un nuevo diagnóstico de eso. En un parque, me están en un punto más importante, me titulan, hoy me están llamando a prueba de teléfono, y soy un hijo de trabajar, porque me voy a morir de un poco tiempo. Las dos cosas son falsas, porque yo dejo trabajar a la mañana, a esa hora del primer turno, porque el médico me tocó descansar bien, pero no dejo de trabajar, de hecho, voy a trabajar en otro horario, en la misma radio, sigo con el programa de los domingos, trabajo limpio, voy a pasar a trabajar a la noche, en la mañana, en el night, con mis de cada equipo y con la línea mondia. Así que nada, nada más dejo que todo eso. Entonces, me despido por favor que no lean los títulos que lea la nota, donde nunca dicen que yo dejo algo, en muchas cuestiones, sobre el bromo, porque así me tomo todo, digamos, la enfermedad, tengo dos maneras de tomar, o gravemente o la encargo. Hay momentos, por ejemplo, donde digo, si el final de la enfermedad o del mal que yo tengo, puedo terminar con una asesia de ruedas, que sí, es cierto, pueden leerlo en algún lado, no sé qué, es súper emocional. Y es un chiste como diciendo, como en una asesia de rueda mecánica, o automática, o cosas así. Entonces, no lea los títulos solamente, lea las notas, o sea que un bien, lo único que dejo es la radio a la primera mañana. Nada más. Gracias.